GCF Aprende Libre Curso de PowerPoint 2013 ¿Cómo insertar un hipervínculo? Si quieres que algún objeto de la presentación te lleve a una página web, puedes hacerlo con un hipervínculo. Así es como se inserta uno. En nuestro ejemplo, vamos a hacer que el título de la presentación nos lleve a la página de GCF Aprende Libre. Para iniciar, vamos a seleccionar el título Capitales del Mundo que se encuentra en la primera diapositiva. Sobre nuestra selección, vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse. En las opciones que nos aparecen, vamos a seleccionar el comando Hipervínculo. Verás que se abre un cuadro de diálogo. Verifica que en la parte izquierda del cuadro estés en la opción Archivo o página web existente. Luego, escribe la dirección www.gcfaprendelibre.org en el campo Dirección y haz clic en Aceptar. Inmediatamente, el título quedó vinculado a la página de GCF Aprende Libre. Para probar que un hipervínculo nos quedó bien insertado, vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el hipervínculo que acabamos de crear. En las opciones que ahí aparecen, vamos a seleccionar Abrir hipervínculo. Si no funciona, vuelve a dar clic sobre el hipervínculo y selecciona Modificar hipervínculo. Revisa que la dirección de la página web esté bien escrita e intenta abrirlo de nuevo. Ahora que ya sabes insertar hipervínculos, intenta hacer este mismo procedimiento con otros objetos que hayan en tu diapositiva. GCF Aprende Libre Creando oportunidades para una vida mejor Conclusions de Estudiar Edwin